¿Cómo les va? Estamos comenzando una nueva edición de Campo en Acción. Todas las semanas tratamos de ir reflejando las distintas regiones de la provincia de Entre Ríos, sus historias, las actividades productivas, las actividades alternativas que han crecido y mucho en estos últimos años. Y hablando de eso, hoy seguiremos conociendo un establecimiento que se dedica desde hace 20 años a la producción de nuez de pecán. Y la provincia de Entre Ríos ha crecido en esta actividad productiva de la mano de la inversión de muchos pequeños productores y también de la promoción que en algunos casos ha realizado, como es en la costa del río Paraná, una importante cooperativa entrerriana como es la Agrícola Regional, que ha incentivado a sus socios para que planten esta especie y poder, de alguna forma, agregar valor a la producción. También en nuestro programa de hoy vamos a estar en el establecimiento Las Vizcachas, esto es en el distrito Las Delicias, Departamento Federal. Allí conocimos un establecimiento que es cuarta generación de productores ganaderos dedicados a la cría de la raza Jereford. Estuvimos con una mujer que lo conduce y que tiene como referencia mejorar la calidad de su rodeo. Hoy en nuestro campo en acción vamos a ir al norte entrerriano a conocer lo que es la siembra del arroz. Nosotros estuvimos con Andrés Fink, productor arrocero, en el momento en que empezaba la siembra, una zona de la provincia que está falto de agua, no como en otros lugares que por suerte llovió, allí que se riega por represa, está la discusión sobre el momento de la siembra y la necesidad de que lleguen las lluvias. Con este tema comenzamos nuestro campo en acción de hoy. Así es, estamos sembrando un poco, vamos a ver qué pasa, estamos esperando lluvia, no llovió. En este caso el lote viene de alguna actividad, ha estado parado el lote que ha elegido para sembrar en esta oportunidad? No, este lote hace aproximadamente 17, 15, 17 años que no se planta y no se ha sembrado nada. Me imagino que ha tenido en base a eso un laboreo previo bastante trabajoso. Sí, impresionante lo duro que estaba la tierra, tuve que cargar la rastra para que entre, pues no había forma de cortarlo. Justamente, para dejarlos en condiciones y aparte de cargar bien la rastra, ¿tuve que hacer más pasadas las previstas o no? No, le hice dos pasadas de rastra nomás, pesadas, no cortó todo, pero bueno, la fumigadora hizo el resto después, lo quemó al pasto. Bueno, y en este caso, ¿cuál es la variedad que va a implantar en esta oportunidad y en qué superficie es este lote? La variedad es el gurí, aproximadamente 40 hectáreas planto en total. ¿Es básicamente lo que acostumbra sembrar todos los años o este año ha reducido o ha aumentado por algún motivo? No, casi todos los años, lo máximo que llegué a plantar fue 80 hectáreas y si no, 35, 38, 40 más o menos, en eso ando todos los años. En el caso de la elección de la variedad de gurí como variedad, ¿es porque ya le ha dado muy buenos resultados años anteriores o por alguna cuestión en particular? Sí, se me hace más fácil por el tema de los herbicidas y el resultado del año pasado estuve en 9.400 kilos más o menos, no de promedio, pero 8, 7, ponerle de promedio. Pero hay lotes que me dieron 9.400, qué sé yo, hace años que planto eso, ya hace 7, 8 años que planto eso. Andrés, ¿y qué densidad utiliza para la siembra en este tipo de campo? Los kilos, 130 kilos le estoy poniendo, 135 y más o menos unos 110 de fertilizante. ¿Qué fertilizante es el que está usando? Fosfato diamónico. Y bueno, y en esta oportunidad, digamos, en una fecha muy particular y dependiendo del tiempo, porque si le llega a llover pronto, tiene que salir a regar de manera casi inmediata. No, a mí si me llueve poco, tengo que regar, sí o sí, porque si no se me pierde la semilla. Es lo que ha pasado con muchos productores que sembraron, brotó y algunos granos y otros no y están regando, la mayoría está regando. ¿Qué tipo de riego es el que utilizan en este campo? No, acá con pozo, todo con pozo, no hay represa en esta zona. ¿Cómo viene evaluando lo que es el costo de regar de esta manera? No, es carísimo, el costo es carísimo, no sé, anda más o menos en 300 litros por día, en las 24 horas el motor. Andrés, y me imagino que una vez que riega y una vez que el cultivo está, que ha aparecido ya, una de las principales preocupaciones que pueda tener es el control de malezas. ¿Cuáles son las más recurrentes en esta zona? No, acá el capín, es lo más que afecta y qué sé yo. Después los vientos, la piedra, lo que más, pero por lo general siempre se le hace un seguro. Bueno, y en cuanto a, una vez que el arroz emergió, en cuanto al seguimiento del cultivo, ¿cuáles son los recaudos a tomar? Controlar nomás, controlar la maleza, y el año pasado que tuvimos, no sé, la lagarta la hicimos acá, pero no sé cómo se llaman en otros lados, nosotros lo identificamos así. Bueno, y una vez que sembró, continuar todo de manera normal, ¿en qué fecha aproximadamente calcula que puede estar trillando ya? Y son cinco meses más o menos, desde que germina hasta que, por ahí faltan diez días para los cinco meses, todo depende del calor que haya, pero más o menos cinco meses de la germinación a la cosecha. Andrés, ¿son muchos productores arroceros los que en la actualidad están trabajando en esta zona? Acá en la zona de Chañar se plantaba 5.000 hectáreas más o menos, y ahora quedan muy pocos, muy pocos productores. A su criterio, ¿por qué puede ser que hayan desaparecido tantos productores? No, por los costos, muchos dejaron por los costos, porque es una producción muy cara. Orocia Donovan de Altuve es la responsable, junto a su marido, del establecimiento Las Vizcachas, en el Departamento Federal. Estuvimos allí, lo recorrimos, charlamos con ella acerca de cómo se produce la mejor carne entrerriana. El campo lo compró mi bisabuelo, y bueno, se fue dividiendo, obviamente, y bueno, vamos quedando, pocos, pero vamos quedando. En la actualidad, digamos, la producción se hace qué cantidad de hectáreas, altamente? Nosotros tenemos acá 1.100 hectáreas y tenemos arrendado otro pedazo, que serán 600 hectáreas, que también era un campo de mi bisabuelo, y bueno, ahora arrendamos ese pedazo nosotros ahí. Hoy el planteo productivo, ¿por dónde pasa? Nosotros hacemos cría, puramente cría, los destetamos a los terneros más o menos a los 130, 140 kilos, y de ahí les empezamos a dar de comer, recría, y después les damos una ración a la mañana, los soltamos al campo y a la tarde los encerramos y les damos otra ración, que es el uno y medio del peso vivo lo que se les da de comer. Más allá de la ración de recría o cualquier otra que pueda dar a los comederos, después es un animal netamente alimentado a monte. A monte, a monte, sí, porque todo el día está en el campo, vuelve a la tardecita, y les damos de comer la otra ración. ¿Por qué la elección de Hereford como raza? Porque ya en la época de mi abuelo hicieron el cambio y seguimos y seguimos, y bueno, ya lo mamó uno de chico y seguimos con la raza. En su caso particular se la ve muy entusiasmada con la misma. No, sí, a mí me encanta, los Hereford me encantan y bueno, no sé si me cambiaría, no creo que me cambiaría otra raza. No sé si mis sucesores qué harán, pero yo por lo menos seguiré con esta. Orocia, dentro del entusiasmo que se le nota cuando hablamos de lo que es Hereford, ¿el manejo genético cómo lo encaran? Compramos toros que les compramos a las lilas, hemos comprado en otras cabañas también, pero ahora hace más o menos ocho años que le estamos comprando toros a las lilas. ¿Cuáles son los padres de los elementos que hoy vemos en los corrales? Los padres de los toros que nosotros hemos comprado, le hemos comprado hijos de Tío Rico, de ya está, los padres de los toros que nosotros hemos comprado. En lo que se refiere a manejo sanitario, en la actualidad, ¿cómo lo están haciendo? Bueno, las vacunas, las vacunaciones de Aptosa que son en marzo y en octubre, y después, bueno, se desparasita como en cualquier lado y si alguna necesita otra cosa se le da, pero por lo general eso se hace tacto con un veterinario y ese es el... Hemos llegado también en un día muy particular, porque justo en este momento se está preparando la hacienda para vacunación. Porque se largó la campaña de vacunación justo, así que ya hemos vacunado un poco y ahora nos tocaban estos lotes, así que el vacunador viene ahora a la tarde. Dentro del trabajo productivo, una parte muy importante también en lo que se refiere a la comercialización, en la actualidad, ¿cómo se manejan ustedes? Bueno, nosotros vendemos todo por intermedio de un hermano mío, lo vendemos por intermedio de Genta y hace años que se lo vendemos a él. Si usted tuviera que describir un animal con el sello de lo que es el establecimiento de la Vizcacha, ¿qué podría describir? Que sea bien requemado, que tenga buena pigmentación, que tenga bajo peso al nacer, que tenga un buen peso al destete, todas esas cosas. Más allá de lo que usted vende a través de consignataria, generalmente cuando viene alguien a solicitarle a algún animal, ¿qué es lo que mayormente requiera? No, nosotros vendemos los terneros machos y algún refugio de las terneras hembras o vaquillas, refugio de vaquillas. Y después, obvio, las vacunaciones cuando salen vacas viejas, esas las mandamos a remate. ¿Cuáles han sido los índices que están manejando en este momento en cuanto a reproducción y en cuanto a terneros vivos también? El índice es más o menos el 70%. Ahora estábamos con ganas de empezar a hacer mi marido, a hacer inseminación. Yo medio que me le siento en la retranca, pero bueno, es lo que hay ahora. El manejo de ganadería de monte también debe ser un manejo muy especial, ¿no? Sí, obvio, porque es un trabajo fuerte, no es fácil, los campos no son fáciles. Orocia, y en la actualidad el clima no está jugando una muy buena pasada porque venimos de un clima de sequía y está haciendo falta mucho pasto. Sí, nosotros todavía vamos afando, pero la última lluvia grande fue el 2 de septiembre, así que ya un mes y medio llevamos de seca. Habíamos tenido dos meses de seca sin una gota. Cayó esa lluvia que fueron 84 milímetros el 2 de septiembre y después nunca más. Pero bueno, por ahora venimos afando. ¿Debido a esto no han tenido que recurrir tanto, por ejemplo, a la adquisición de rollos o sí? No, no, rollos no hemos dado nunca. Los campos de monte tienen eso, que sobrellevan bastante la sequía con el monte que los cubre y eso zafa bastante, pero no es como un campo limpio que se hace bolsa con la sequía. En este tipo de establecimiento, ¿cuál es la pastura de monte más natural que se puede ver? Todo es pastura natural acá. No tenemos nada de pastura, de nada. Es pasto natural nomás. Porque no tenemos nada donde sembrar. Esa chacra únicamente que al final nunca la... Antes y en la época de mi abuelo araban esas chacras y otras chacras que había, pero nosotros la verdad que nunca hemos sembrado nada. Cada vez que estamos por sembrar, la chacra en pastaje nos da no sé qué. No la... Siempre tenemos terneros o las vacas que por algún motivo tienen que estar cerca para controlarlas un poco, las ponemos ahí. Orocia, las distancias al poblado más cercano y el estado de los caminos, la actualidad de La Vizcachera, ¿cómo están? La distancia, tenemos 19 kilómetros al pueblo, de los cuales tenemos 5 de tierra, que es como si tuviéramos 80, porque es un desastre el camino. Y el resto es un ripio malo, pero es ripio. Y bueno, este camino de tierra es un desastre. Un desastre porque cuando llueve no pasa ni nadie. Se tiene que quedar quietito en su casa y si tiene alguna emergencia salir a caballo hasta el ripio. Bueno, es lo único que queda. Y en la actualidad quizás un aspecto muy importante para toda empresa agropecuaria es la conectividad rural. ¿Cómo vienen atravesando ustedes este tema? Internet tenemos bastante bueno. Y bueno, con los celulares, con Internet nos salvamos, porque con el tema del WhatsApp es más fácil, porque si no, no hay mucha señal. Pero bueno, vamos. Carlos Schultes es productor de nuez de pecán. Desde hace dos décadas se dedica a esta actividad junto a su familia. Estuvimos charlando con él acerca de cómo está el mercado, el mercado interno, las posibilidades de exportar, qué es lo que hoy se demanda con relación a este producto. El pecán con cáscara se vende muy bien a cualquier lado. No hay demasiados requerimientos, salvo si estar habilitado para entrar, tener la autorización a la aprobación fitosanitaria, que es el caso de China. Hemos estado exportando a China, pero no entraba por la puerta principal. Y eso de alguna manera nos perjudicó en el mercado internacional, ya que México y Sudáfrica sí tenían ya la aprobación, así que ahí perdimos fuerza o cierto ingreso. Pero afortunadamente se están terminando las negociaciones o todos los trámites que iniciamos hace ya como tres años y que a través de los distintos gobiernos, por suerte, tuvimos mucha ayuda y está por salir la autorización. Eso es para el pecán con cáscara. Pero el pecán pelado tiene, sí, muchas mayores exigencias, principalmente en Europa. Hay que cumplir con certificaciones muy importantes. Por eso, bueno, esas certificaciones, por un lado, las tienen que cumplir los productores y por otro lado, la tiene que cumplir la planta que procesa. Así que ahí estamos entonces en tratativas con nuestra planta que nos procesa, LAR, en Crespo, para que logren la certificación. El hecho de certificar y traer la gente para certificar y demás es una cierta plata. Pero como los volúmenes de pelado van incrementándose año a año, estoy seguro que vamos a poder lograr esa certificación próximamente. Charly, hasta aquí venimos hablando del mercado internacional. ¿Qué pasa con la realidad del consumo interno, por ejemplo? En los últimos años se ha difundido mucho el conocimiento del pecán, ya que todo el mundo sabe lo que es una nuez y consume muchas nueces. Pero la nuez pecán no se conocía. Y entonces la cámara tomó como la cámara de productores de pecán, de la cual somos socios y fundadores, uno de sus objetivos principales es la difusión del conocimiento del pecán. Y, bueno, lo hacemos de distintas formas. Ya hace muchos años, como ocho o nueve años, que participamos en la Feria de Caminos y Sabores, en la Rural, en Buenos Aires, que tiene una llegada muy importante a distintos, no solamente consumidores, sino procesadores, comercializadores, casas de comida. Y, bueno, se va difundiendo. Y aparte también, con la participación de los productores que están en distintas provincias, cada uno se ocupa de vender y de promocionar en sus sectores. Y ahora, a través de un acercamiento muy importante que hicimos con el clúster de la nuez pecán, estamos haciendo una campaña en conjunto para, a través de medios de prensa y publicidades, llegar al público en general para que conozca y consuma el pecán. Charlie, este crecimiento que ha tenido la producción de nuez pecán en todo el país, indudablemente, ha venido de la mano de la incorporación de muchos productores. ¿Se da la uniformidad de tamaño de los mismos entre productores grandes y productores un poco más pequeños o no? Productores de pecán van desde los 400, 500 plantas hasta 80, 90, 100 mil. Este, la, digamos, esto es en definitiva un negocio. Hay gente que lo hace por gusto, por tener su plantación, este, o gente que ya tiene instalaciones, maquinarias, empleados, entonces puede tener poca cantidad de pecanes y no tiene problema. Pero el que se dedica o quiere hacer del pecan un negocio necesita una economía de escala. Y actualmente esa economía de escala debe andar por los 3.000 árboles, ya que uno tiene que tener un tractor, tiene que tener un galpón, tiene que tener desmalezadora, tiene que tener equipo de cosecha, y todo eso lo necesita si tiene 800, si tiene 1.000 y si tiene 3.000 también. Por eso, ese sería el piso para largarse un negocio concreto. Dentro del manejo, ¿cómo está haciendo Ibiratía en este momento a la hora de cosechar la fruta? Nuestra plantación, como te decía, tiene 20 años. Los árboles pueden ver que ya son grandecitos, tienen troncos importantes que nosotros hasta hace poquito teníamos nuestro propio shaker, sacudidor, que toma el tronco en la base, lo sacude y caen los pecanes sobre una lona. Pero ahora ya nuestro shaker de antaño no es tan efectivo. Así que ya hace unos años estamos contratando el servicio a una empresa que justamente brinda estos servicios. Entonces vienen en la época de cosecha, vienen dos o tres veces, ya que hay variedades que son tempranas. Después viene el gran boom de todo junto. Y al final de la temporada vienen a hacer un repaso. Entonces ya tienen tractores más grandes, tienen un shaker que está tomado en el frente del tractor y se puede levantar y girar. Entonces ya sacuden ramas a mediana altura y no se sacude una sola vez en la base, sino tres o cuatro veces en las ramas principales. Pero me imagino que después de ella, dentro de lo productivo, también queda una tarea post cosecha muy importante, ¿no? Sí, nosotros justo estamos terminando, que es la poda. Bueno, quizá a través de las filmaciones puedan ver que todos los árboles tienen unos cortes muy importantes hechos, ya que el árbol de pecán necesita que esté muy iluminado, muy soleado. El pecán para crecer necesita sol. No podemos tener... Ahora se ve todo bárbaro porque no hay hojas, pero dentro de dos meses donde estamos parados nosotros va a ser una sombra total. Entonces tenemos que despejar el árbol y también evitar que el árbol se vaya tan alto. Porque, como decíamos hace un ratito, tenemos que pulverizar con zinc y llegar a bañar todo el árbol. Entonces, parte de la poda es cortar la rama principal del árbol a unos cuatro metros de altura. Y de esa forma logramos que se asolee el árbol en el centro y también le limitamos la altura. Llegamos al final de nuestro programa. Para nuestra próxima edición seguiremos recorriendo el norte de la provincia de Entre Ríos. Estuvimos en un establecimiento educativo que está produciendo peces en cautiverio, la actividad piscícola, una alternativa interesante para que productores inviertan en esto porque los ríos y los mares cada día tienen menos peces y es la carne más consumida en el mundo. Así que, interesante para nuestra próxima edición. También nuestro reconocimiento a la mujer rural. Lo hizo la Sociedad Rural de Federal. Nosotros estuvimos charlando con ella y, por supuesto, en nuestra próxima edición compartiremos su testimonio. Como siempre, les agradezco mucho que nos elijan cada semana. Nos volvemos a encontrar dentro de siete días. Por su atención, muchas gracias.